Pueden ponerte candado a tus sueños Pueden cerrarte en las puertas del sol Pueden oírte llorar en silencio Pero no pueden sentir el amor Pueden seguirte matando Por dentro Pueden mostrarte su antiguo dolor Pueden palparte de amores eternos Pero no pueden sentir el amor Pero hay un hada que cuida tu suerte La de más gracia, la más valiente No dejará que te cerque la muerte Ella estará cuando no quede en nada Ella estará convertida en vaguana La más hermosa, la más cantada Pero hay un hada que cuida tu suerte La de más gracia, la más valiente La de más gracia, la más gracia, la más gracia La de más gracia, la más gracia, la más gracia, la más gracia Alzheimer La de más gracia, la más gracia, la más gracia, la más gracia, la más gracia El amor Pero no pueden sentir Pero hay un hada que cuida tu sueño Nada más gracia, nada más caliente Nada más gracia, nada más gracia, nada más gracia Gente del país y gente de Cosquín Esto es Santiago Laitero ¡Ven, cabalos! Corazón de la salina Voy only pa' lo querido De nuevo vengo a buscarte porque yo nunca te olvido De nuevo de mi suelo amado Cómplenme cuando lo quiero Cachillo, rincón, lagrés Eres Santiago del Estreno Reguallero recogida Distancia no te detiene Y cuando el distancio llega o con tu presencia tiene Corazón de la salina Tu fin de amor que me alcanza Para volver a mi pago Luchándome a una esperanza Por trabajo Su lepa que la luna Sobre la salina desciende Y un benzo cubo de estrella Que pasó mi amor desciende Chanto del alma merece, de soledad casi a mi Que respira en las ausencias, donde se cubre a tu vida A la noche no llegando, donde me lleva el camino Acha una ilusión y sueños, quiero vivir mi destino Corazón de la salida, un gris de amor que me alcanza Para volver al pago, dichándole una esperanza Muchas gracias, felicidades Dirección y arreglos, el invitado de esta noche Walter Costa, Ariel Sandillán, Benito Serrano, otro invitado de esta noche Y Eljana Banegas Muchas gracias, felicidades ¡Gracias! ¡Gracias! San Diego, te vuelvo a ver, hoy vengo en mi caíz Mi origen y mi lugar, de pronto me hacen feliz Dejante al amanecer, te vuelvo a necesitar Al ver que mi corazón, me despierta en un salidrán Serena tan octurnal, he perdido mi bienes Y andas con caca y cun De luna y amanecer, mi origen y mi lugar Esquicho de sol a sol, tengo la red musical Prendida a mi corazón De nuevo vuelvo a sentir, mi sangre color listón Y al buen de bendita, si aniquiante el corazón Con mi guitarra en mi voz, te vuelvo a desengañar Te ayuda la soledad, de un largo peregrinar Quiero jugar mi piel, con sol de salir y besar Camino tiempo viejo, de jardón y quebran Mi origen y mi lugar, de pronto me hacen feliz De nuevo vuelvo a sentir, mi corazón Prendida a mi corazón Uno de los más claros y visionarios exponentes de la música de Santiago del Estero Horacio Banegas Muchas gracias Horacio Este aplauso es para vos Amigo, muchas gracias Muchísimas gracias No es fácil conseguir un aplauso así Horacio Banegas, hay varios Banegas en esa banda Llena de talento, llena de talento Noche larga tenemos aquí Para presentar distintos capítulos de lo que es la música argentina Que llamamos folclórica en el mundo Este es un ejemplo de la diáspora, el que ahora viene Un cantor y un guitarrista Quien adoraba a Mercedes Sosa Espero que aquí se lleve como todos El cariño de la gente Porque fue, entre otros, hace 22 años que viví en México Allí he estado Tocando junto, cantando Con Chabela Vargas Con Carlos Mejía Godoy Con los más grandes intérpretes De la música progresiva En Latinoamérica Ayer lo encontramos en una reunión En una casa de Cosquín Con Ernesto Cardenal, con el poeta, cantando Y ahora viene aquí Un pequeño detalle Fue guitarrista Durante años Y asistió a los depresiones y a los júbilos De Alfredo Zitarrosa Y escribió canciones con él Se llama Carlos Porcel de Peralta Es Nahuel En el centro de la escena Ojalá se lleve de acá el cariño de la gente Porque lo vale Y ojalá quiera cantar Pájaros de Rodillas Que escribió con Alfredito Buenas noches Para mí es un gusto estar invitado En esta especie de pequeños regresos Que uno viene haciendo Cuando vive lejos del lugar Donde ha nacido Son 22 años Marcelo Son 29 Y en la cual uno sigue llevando encima Un pasaporte de identidad Que la música es una De las ramas del arte Que más tiene que ver con esa identidad Vamos a compartir algunos de esos temas Que han nacido Siempre al sur del sur El triunfo de la abuela Dedicado a mi abuela María Luisa Aymar Y a todas las mujeres Que en esa zona del campo Allá en el sur de Leones Dejaron su alegría y su vida Dice Dice ¡Suscríbete! 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 Que tiempo que cuando mi abuela se alegraba de escuchar Si tocaba en la acordeona, paso doble o algún vals La manita en la cintura, carareando y al compás Daba vuelta en la cocina, meta, bailar y bailar Que tiempo que él si era un orgullo, montar caballo a su edad O comerse un buen tabaco, darle al vino al buen matear Cuando se armaba la fiesta, nunca flojo hasta el final Me volaban los talones en medio del polvo aregal Que se hace a patear, que se viene a un guiar Hasta que el sol nace, hicimos esas ganas de cantar Diciendo verdades, ese tiempo que pasó se fue Dejando su huella, me guardó en el corazón amor Canciones estrellas, muchas que linda la vieja Tanto vida, tanto bella Que se hace a patear, tanto bella Que tiempo que el fe me hace ver, ordeñando en la mañana Esos mantecas del día, listas en la batea la masa El pan casero caliente, sabroso tras la corona Resombrando sol, hablando a rear las bestias pa'l agua Que tiempo que el que no regresa, la quinta, la casa, el patio Vivir como hacía la antigua, porque así se lo enseñaron Y sería como Dios manda, nunca abandonó su tierra Donde sueños han quedado, y en cada cosa hay parte de ella Que se hace a patear, que se viene a un guiar Hasta que el sol nace, hicimos esas ganas de cantar Diciendo verdades, ese tiempo que pasó se fue Dejando su huella, me guardó en el corazón amor Canciones estrellas, muchas que linda la vieja Dejando su huella, me guardó en el corazón amor Hay un poeta llamado Luis Rius Que tiene una frase que a veces la recuperamos No se puede andar por la vida como si no existiera la belleza Nos alegra estar aquí en Cosquín Y más nos alegra el encuentro de poetas Parte de este importante evento en general Que muchas veces no conocemos O nos enteramos tarde La presencia de Ernesto Cardenal De los compañeros de Ecuador, Antonio Preciado, de Modesto Y especialmente pelear por recuperar el canto con la palabra El nuevo cancionero que salió en los 60 Nos dejó un aluvión de cosas de enseñanza En estos tiempos de huequedad En estos tiempos en que funciona solo el marketing Rescatamos a nuestros cantores Por su actitud frente a la vida Por la memoria Para no olvidar Y que siga habiendo justicia En todo este continente Un tema de Alfredo Zitarrosa Al cual yo musicalicé Y que interpreté hace dos años Aquí junto a la gran Negra Sosa Que después de que lo cantó ella Está difícil cantarlo Pero bueno, vamos a recordarlo Pájaros de rodillas Para algunos personajes que en el pasado Escribieron canciones con la mano izquierda Y hoy lo olvidan con la mano derecha Cantor que canta es pájaro Pechito de semillas Cantando en la taberna O con la voz enferma No canta de rodillas Puedes verlo agitando Las alas amarillas Con los ojos cerrados Y el corazón cansado Más nunca de rodillas Más nunca de rodillas No puede el pajarito Paradito en su horquilla O en la rama más alta O en la humilde gramilla Ponerse de rodillas Hablo del pajarito Y de su cancioncilla Que puede nacer muerta Que puede nacer cierta Pero no de rodillas Pero no de rodillas O en la humilde glándulas No defiendo el canto, sino a la pajarilla, de papel que hace un trino, mañana un desatino, más nunca de rodillas, no hay canto verdadero, ni canción tan sencilla, que el pájaro al cantarla, para más entregar la ponga de rodillas, la ponga de rodillas, y el que canta al tirano, no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, bloqueando para el lado, de rodilla doblada, cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna, o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas. Muchas gracias. Nos vamos a despedir, gracias por la invitación, con una adaptación a un poema de Pablo Neruda, otro de los hermanos que siempre ha estado cerca en todo, en la poesía, en la música, en el compromiso. Yo hice una adaptación cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento, en un homenaje que se hizo en México, del poema Farwell, esto se llama El amor de los marineros. mis cómplices, mis pequeños amigos que me acompañan, Lautaro Matute en la guitarra, Agustín Lumberman en la percusión, y Eduardo Alemán en el bajo, con la cual nos sumamos en esta emoción de estar aquí esta noche con ustedes. El amor de los marineros, y que no sea la última, gracias especialmente por el silencio y por estar ahí. Dice Amor, el amor de los marineros, que empiezan y se van, que dan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. Amor, el amor de los marineros, que empiezan y se van, que dan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. Amor, el amor que se reparte en besos, lecho y pan, amor que puede ser eterno, o puede ser fugaz, amor que quiere libertarse, para volver a amar. Amor divinizado, que se acerca, amor divinizado, que se va, amor, el amor de los marineros, que empiezan y se van, que dan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. Amor, el amor de los marineros, que empiezan y se van, que dan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van, una noche se acuestan con la muerte, en el lecho del mar. Amor, vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy, desde tu corazón me dice adiós un niño, y yo le digo adiós. Amor, el amor de los marineros, que empiezan y se van, que dan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. Amor, el amor de los marineros, que empiezan y se van, que dan una promesa, no vuelven, no vuelven nunca más. ¡Libera! ¡Libera! Amor, el amor de los marineros, que empiezan y se van, que dan una promesa, no vuelven, 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 no vuelven. Amo el amor de los marineros que besan y se van Amo el amor de los marineros que besan y se van Dejar una promesa no duela, no duelen nunca más Amo el amor de los marineros En el momento de la noche Ahora uno de los regresos más esperados por un grupo de nosotros Tal vez por todos En los últimos tiempos, este que también se ha ocupado del tigre Como Nahuel, su última chacarera Se llama Auturunco Huacachina El que hace, o la que hace llorar al tigre Tigre en este caso en Quichua y no en Mapuche Este, en los últimos años Lo hemos visto rodeado por un grupo de instrumentistas Ahora, como en la mejor tradición de Cosquín Y está en la tradición de Cosquín Allí en el centro del escenario, que está todavía en sombras Se sentará y tocará solita su alma la guitarra Y se creará, estoy seguro, un sector de magia Como para que saluden los refusilos sobre las sierras Es el creador de zambas Una de ellas está en el festival Cosquín de la Canción Tal vez sea la elegida como la mejor de estos 50 años Y están, es el autor de chacareras Las más originales del mundo Están las santiagueñas Las del Chaco, hoy canta el chaqueño Palavecino Las de otras regiones Y las de él Las de Carlos Difulvio Me gusta andar por el monte Ese de una sola pieza Hacer noche por el río Y taparme con estrellas De mañana campear rastros Por senderos que descubren Pesuñas de cabra arisca Simayonas hasta el cruce Incardiente en los duraznos guachitos de las orillas Y por voltear camoatices Cuerpearme con las avispas Me gusta andar por las sierras Entre piedras corajudas Donde se prenden los soles Donde resbalan las lunas Donde recogen los brujos la luz de su medicina A fuerza de costuriarse el cuero con las espinas Donde deflecan los vientos Rajuñados por garabatos Y el barro duerme su siesta Bajo una sombra de matos Me gusta andar por el monte Me gusta andar por las sierras Ocasiones hoy de barro Ocasiones de piedra Si lo abierto nunca ha visto Tiempo abajo hecho cardón Nuestro abuelo guitarrero Empieza tu corazón Sobre tu siesta el coyugio Le da su copla a su pay Que duerme en la salamanca Soñando en el carnaval De noche vuelen los grillos Tu sueño en la oscuridad Mineritos del camino Martillando en soledad Sobre cerros a la manca El sol de nejo en plumón Pichones de águila blanca Y el canto que canto yo De mañana cuando el monte Cuenta todo su soñar El pasto moja la sombra Del hachero y el sordal De noche cuando en el monte